Hola otra vez. En este ejercicio también seguimos con las fracciones, concretamente con la aplicación de un porcentaje, de un tanto por ciento, a una cantidad total. Dice calcular el tres por ciento de veinticinco euros. Muy bien. El tres por ciento se puede poner así. Vamos primero a decir que esto se puede expresar de esta manera. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando, a efectos prácticos, vemos que hay una parte del total, siempre aparece esa preposición de, del total, y ese de hay que traducirlo por una multiplicación. De la parte proporcional, que son los, el tres por ciento, aquí multiplicación, que no me cabe, multiplicación de la parte proporcional, de la fracción, por el total, por la cantidad total. Bueno, entonces, lo que nos piden es calcular el tres por ciento, pues, el tres por ciento de, atención, aquí, atención, la preposición de, es una regla práctica, por veinticinco. Bueno, es una multiplicación muy sencilla de dos fracciones. ¿Por qué digo de dos fracciones? Pues, porque aunque veinticinco es un número entero, bien se puede poner como una fracción. Basta con escribirlo dividiendo por uno. Ahora, ya sabemos que una multiplicación de fracciones, pues, la hacemos multiplicando numeradores, y eso lo ponemos en el numerador, multiplicando denominadores, y lo que nos dé eso otro, lo ponemos en el denominador, y ahora simplificamos. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer la simplificación. Fijémonos en una cosa. Esto es lo mismo que poner, fijaros, veinticinco por tres, aplicando la propiedad conmutativa, y en el denominador ciento por uno. La conmutativa, conmutativa, de la multiplicación. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues, porque veinticinco, esto se puede deshacer de alguna manera escribiendo esto otro. Veinticinco partido por cien por tres partido por uno. Pero veinticinco partido por cien es lo mismo que un cuarto. ¿Por qué? Pues porque basta dividir por veinticinco, numerador y denominador, porque veinticinco es un divisor común de los dos términos de la fracción, y así me queda igual a esto a un cuarto por tres partido por uno. Bueno, volvemos a hacer uno por tres partido por cuatro por uno, que es tres cuartos. Tres cuartos es 0,75, 0,75, y como estamos hablando de euros, estos son euros. Es decir, setenta y cinco céntimos de euro. Céntimos de euro. Esta es la respuesta al sencillo problema que nos han planteado. Bueno, voy a hacer una observación, aunque los números sean muy simples, muy sencillos. En este punto, en este punto de ahí, tres por veinticinco partido por cien y por uno, hubiésemos podido hacer lo siguiente, multiplicar, sin más, tres por veinticinco, que son setenta y cinco, y partido por cien. Pero fijémonos que nos encontramos con números un poco mayores de los que nos hemos encontrado de la otra manera, simplificando al paso. Ahora, tengamos en cuenta que cien y setenta y cinco tienen divisores comunes, y, por ejemplo, podemos dividir entre cinco, y nos queda setenta y cinco dividido entre cinco, quince. Bien, quince. Y cien dividido entre cinco, puesto que son divisibles por cinco, veinte. Bueno, pues esto continúa siendo traducible, esta fracción. Quince partido por veinte dividiendo otra vez entre cinco, nos queda tres. Quince dividido entre cinco, tres, y veinte dividido entre cinco, cuatro. Que es el resultado que hemos obtenido de una forma mucho más sencilla. Así que, ten en cuenta esta observación, porque ayuda a simplificar el proceso del cálculo en muchas ocasiones. Bueno, pues ya está. Esto es todo. Y espero que os haya servido también este sencillo vídeo. Y pasamos al siguiente enseguida. Hasta ahora.